El gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, comandante en retiro, César Estrada Salinas, señaló que a 48 días de haber recibido la gerencia de seguridad ciudadana de la provincia, oficina que recibió con muchas deficiencias, ha venido realizando un trabajo organizado entre la Policía Nacional del Perú y el personal bajo su mando, como el parque automotor que recibió en pésimas condiciones. No existía equipamiento y falta del personal del Serenazgo. ¿No se les estaba dando el mantenimiento, comandante? No, no ha tenido una buena atención, un buen mantenimiento del año pasado, el año pasado parece, y entonces se han estado presentando bastante de perfecto, ¿no? Pero ya lo estamos subsanando con esta gestión y espero que a los 100 días estén completamente ya reportados. Eso. Así mismo dijo que presentaron al Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana el plan donde dieron a conocer los puntos denominados rojos. Los patrulleros, especialmente donde los pandilleros causan zozobra, han recibido doble refuerzo en estas zonas, sobre todo los fines de semana. Los patrulleros acompañados de un efectivo policial estarán constantemente vigilando. Así es, hay puntos críticos como el 10 de agosto, por decir, donde había bastantes pandilleros o barras bravas, ¿no? Pero a consecuencia de la muerte de esa niña se ha puesto un mayor énfasis en la seguridad en ese lugar. Es así que el sábado pasado que ha habido pues una zona de estos vándalos, el 10 de agosto no ha surgido ese problema. ¿Por qué? Porque ahí la Policía Nacional ha impuesto un servicio fijo, ¿no? Impuesto fijo. Y nosotros también continuamente estamos rondando con nuestros patrulleros, que nuestros patrulleros siempre tienen un policía, ¿no? Es enterado. Entonces estamos constantemente en esa zona y está bajo control, se podría decir. El trabajo solamente es de prevención de ustedes, más no de repente del trabajo que hace la policía, por ejemplo. Sí, efectivamente es bueno hacer conocer eso, recordar pues que la fuerza de Serenazgo no tiene más capacidad que ser risasivo, persuasivo y de alerta, ¿no? Antes que se produzca un hecho ya observando, apreciando, se debe estar alertando a la policía. Hay un plan de desarrollo, de trabajo, comandante, en nuestra ciudad de Tarapoto, en estos 100 días. Si bien es cierto, los 100 primeros días son días cruciales para, por supuesto, ver los resultados, ¿no? Así es, tenemos el plan de acción de seguridad ciudadana para este año 2023 y estamos dando el escrito cumplimiento a los operativos y todos los procedimientos de la FETES. Finalmente manifestó que en los meses de marzo y abril ya pueden contar con la implementación del proyecto de seguridad ciudadana financiada por el gobierno regional que contempla cuatro camionetas, patrulleros, motocicletas, cámaras de videovigilancias, indumentaria y equipamiento de última tecnología. Ya hemos hecho requerimientos a la gestión y poco a poco estamos logrando lo que se requiere. En lo que respecta al proyecto que está ejecutando el gobierno regional, estamos en espera también que lo ejecuten lo más pronto posible, ¿no? Porque hay un pequeño inconveniente que es un motor que estaba considerado ahí para la contingencia de cuando se vaya la luz. Exacto. Entonces ese motor, no se sabe dónde ubicarlo, ¿no? Acá afuera o dentro de la instalación. En eso están viendo porque ya está variando el proyecto. Exactamente. Eso es lo que está demorando. Y ojalá que rápidamente lo puedan dilucidar y se dé, porque va a ser un gran apoyo, ¿no? Porque van a venir siete camionetas más, doce motocicletas más y algo de treinta cámaras de videovigilancia. ¿Eso podría estar para mediados de este año? Yo supongo que puede ser, dependiendo de cómo finiquiten el problema del motor. Comandante, mi última consulta, el Quirón, Ramón Castilla, en Tarapoto, es una zona roja también, la presencia de señoritas ahí que vienen en su... ¿Cómo se está trabajando en este acenteo? En ese aspecto nosotros, de nuestro nivel, continuamente vamos y tratamos de sacarlas de ahí, ¿no? Disuadirlas, porque ustedes saben que lo que ellos ejercen en ese oficio no es delito ni falta. Entonces, ellas están transitando por ahí, todos tienen el derecho al libre tránsito, por supuesto. Pero tratamos pues de que no estén ahí, tratamos de ir continuamente. Más no podemos hacer, pero con la policía sí hemos hecho operativos ya llevándolos a la comisaría, al igual que también con la dirección de migraciones. También hemos recogido a todas las chicas y lo hemos llevado a la comisaría para que ellos hagan su trabajo de ver su situación legal acá en el país.